Vamos con esto, porque uno de los factores mexicanos de más renombre es sin duda Joaquín Cosío, este hombre es de los mejor que hay en toda Latinoamérica y a quien recordamos por sus papeles en cintas como Arráncame la Vida o El Infierno y que ha ganado un premio Ariel y una diosa de plata, pues ya tiene un nuevo proyecto que a partir del mes de junio vamos a poder ver en uno de los recintos más importantes del mundo. ¿Quieren saber dónde? Pues Joaquín nos habló de esta nueva experiencia. El señor Joaquín Cosío enfrenta un reto más en su carrera artística, encarnar a un vagabundo decepcionado de la vida en la ópera Juego de Insectos, la cual se presentará en el Palacio de Bellas Artes durante el mes de junio. Introduce un personaje vivo, digamos, un personaje real que es un vagabundo y que es testigo de las diversas escenas que ocurren durante la representación, que son mundos de insectos y donde el vagabundo busca una especie de esperanza, busca algo, una serie de posibilidades nuevas, nuevas ante un mundo del cual él, el vagabundo, está decepcionado. Entonces eso lo sentí un poco más a mi alcance y dije, bueno, pues adelante, veamos qué podemos hacer. A la par de este proyecto, el experimentado actor confirmó su continuidad en la cuarta temporada de la serie Narcos, misma en la cual se integran Diego Luna y Michelle Peña. Mire, no puedo decir demasiado, porque usted sabe que las producciones norteamericanas son muy cuidadosas en esos detalles, ¿no? No podría dar muchos detalles de la historia, pero estamos hablando, pues sí, del mundo del narco mexicano, ¿no? Estamos viendo unas temporadas, las primeras temporadas de narcos donde se habló del mundo, de la creación del mundo en Colombia y ahora se traslada al mundo del narcotráfico en México. De alguna manera es como el nacimiento de la gran industria del narcotráfico. La secuela del filme Matando Cabos de 2004 está en proceso y parte del elenco confirmado hasta el momento es el señor Joaquín Cosío. Casi se enteró usted, igual que yo, ya me acabo de enterar hace un par de días, pero sí, sí, sí hay ya, no conozco el guión, pero sí hay una solicitud para que apartemos el tiempo para la secuela de Matando Cabos 2, donde hasta donde sé la obra, la película continuará, la historia continuará con los mismos personajes. Pero entiendo que tiene que ver con el mascarita y con el mudo. Sin embargo, no conozco la historia y yo creo que la riqueza de los personajes que se crearon requerirá de que aparezcamos todos de nueva cuenta, ojalá. Para Habla Habla Show, Emanuel irá a la J.